El modelo de los centros Colmenas demostró su eficiencia en la prevención del delito y en la reconstrucción del tejido social en colonias vulnerables de Zapopan y Guadalajara. Es por eso que se replicará en otros municipios del estado, informó el gobernador electo Pablo Lemus Navarro. Estuve la semana pasada en Lagos de Moreno. No podemos ocultar la realidad de lo que sucede en este municipio de la zona Altos Norte, donde la desaparición es una tragedia inmensa y que tenemos que trabajar en el origen del problema a través de estos centros comunitarios. Y claro que vamos a llevar Colmenas a la región Altos Norte y la vamos a llevar a la región norte del estado y a la región ciénega y donde tengamos focalizados estos problemas. Durante la inauguración de la segunda etapa de la Colmena Balcones del 4 en Guadalajara, dijo que estos sitios han servido para alejar a jóvenes de prácticas como la drogadicción y el vandalismo. Durante la actual administración tapatía, también se crearon colmenas en las colonias Rancho Nuevo, Oblatos y San Juan de Dios, sumando a las existentes en Miramar, Villas de Guadalupe, San Juan de Ocotán y Tezistán en Zapopan. El gobernador electo enfatizó que este proyecto no es una ambición personal, sino un legado para la comunidad. Mayra Carrillo, Jalisco TV Noticias.